Xiaomi te está buscando, si quieres ser de los primeros en tener Android 14 y MIUI 15 este video te va a encantar, ya que Xiaomi ha abierto su reclutamiento para los testers eso significa que vas a ser de los primeros en tener MIUI 15 y Android 14 y si quieres saber cómo hacerlo pues no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video iniciamos rápidamente con este video y aquí la comunidad de Xiaomi, ustedes van a poder ver aquí el link es de la newsy.me.com.global, esta es la página oficial de la comunidad de Xiaomi y ha mandado ya esta invitación abierta para que podamos inscribirnos para poder tener Android 14 y MIUI 15 así que vamos a ver entonces cuáles son algunos de los requisitos para que tú también puedas ser de los primeros en probar Android 14 con MIUI 15 ojo chicos, cuando tú apliques para esto solamente hay para 2000 personas por cada modelo de teléfono y vamos a tener que llenar una solicitud, quizás aquí no se logra ver muy bien o quizás no entendemos mucho porque está en inglés pero recordemos que ahora podemos traducir las páginas de manera bastante sencilla en la opción de traducir entonces vamos a darle traducir y aquí está, debe leer antes de aplicar y aquí entonces vamos a ingresar a este link en general lo que nos dice es que podemos ingresar a este link para que podamos aplicar y también aquí nos dice que tenemos que unirnos a este link de Telegram ya que las actualizaciones van a llegar vía Telegram así que va a ser solamente mediante el Telegram que Xiaomi te va a poder enviar las actualizaciones y esta es la página pero la gran pregunta es que teléfonos vamos a necesitar para que podamos tener MIUI 14 con Android 13 de momento hay poquísimos modelos chicos espero que alguno de estos modelos los tengan ustedes ya que son muy muy pocos y recuerden que así ustedes tengan el modelo una cosa muy importante antes de enseñar el modelo de teléfonos es que deberían de tener dos dispositivos de celulares ¿por qué? porque por lo general cuando te vienen las primeras actualizaciones vía OTA lo que sucede es que llegan con algunos errores o a veces hasta con muchos errores, con muchos bugs porque son las primeras versiones son incluso antes de la beta son los primeros en testear estas novedades de MIUI 15 con Android 14 recuerden que este salto de MIUI 14 a MIUI 15 se supone que va a ser un salto bastante alto así que vamos a ver si realmente es un salto alto con nuevas versiones, con mejoras en seguridad con mejoras en pantalla de bloqueo con creaciones de imágenes a través de la inteligencia artificial vamos a ver si esto es cierto pero antes de ir al enlace por cierto esta página les voy a dejar aquí abajo en la descripción del video y aquí solamente el reclutamiento como ustedes pueden ver aquí les voy a mostrar es para 2000 usuarios por modelo cada modelo solo recluta 2000 usuarios así que de cada modelo de teléfono celular que vamos a mencionar aquí solamente 2000 personas van a tener la oportunidad de actualizar y desafortunadamente como pueden ver la versión solamente es para 3 dispositivos y aquí aparecen Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13 y Xiaomi 12T aquí están Xiaomi 13 con la ROM global así que si tienes la ROM europea lo siento mucho no vas a poder ser reclutado ni del Xiaomi 13 ni del Xiaomi 13 Pro también la ROM global y el Xiaomi 12T también la ROM global así que los que dicen que las primeras actualizaciones llegan para la ROM europea lo siento mucho al parecer van a llegar primero para la ROM global así que si eres un usuario de la ROM global y tienes alguno de estos 3 teléfonos vas a poder aplicar lamentablemente yo tampoco tengo ninguno de estos 3 teléfonos tengo por aquí el Xiaomi 12T pero esta es la versión Pro el Xiaomi 12T Pro y desafortunadamente como puedes ver aquí no aparece el Xiaomi 12T Pro y no tengo aún ninguno de los teléfonos de la serie 13 de Xiaomi así que para aplicar debes tener algunos de estos teléfonos y recuerda lo que te estoy diciendo de preferencia debes tener dos teléfonos porque quizás cuando te llegue la primera versión de Android 14 con MIUI 15 tengas algunos problemas y vamos a ver qué es lo que tienes que hacer solamente tienes que hacer tap aquí para que apliques ingresas y vas a llenar algún formulario recuerda que todo está en inglés pero ahora gracias a la tecnología lo podemos traducir con facilidad ahí puedes traducirlo con facilidad y luego ir llenando lo que te solicita es bastante sencillo aquí también viene la versión 2 de acuerdo con el principio de versión voluntaria puede retirarse este cuestionario en cualquier momento ¿estás de acuerdo? sí, estoy de acuerdo básicamente tienes que estar de acuerdo en casi todas las opciones que te pide y luego te va a pedir también algo de información personal como tu cuenta de usuario de Xiaomi tu cuenta MI y también te va a pedir quizás el email o algo acerca de tu teléfono para ver si realmente tienes la ROM global entonces es bastante sencillo recuerda llenarlo siempre y cuando tengas alguno de estos modelos celulares porque así tengas otro modelo no lo vas a poder utilizar así que ojo a eso desafortunadamente yo no voy a poder aplicar a pesar que Xiaomi nos esté buscando y si te gustó este video no olvides darle manito arriba suscríbete en el botoncito de aquí de abajo o por aquí al costado y no olvides de activar la campanita porque si se abre nuevamente este reclutamiento y tu teléfono está en la lista pero no estás suscrito te vas a perder esta oportunidad y si quieres la personalización de mi teléfono recuerda que en el video anterior lo puedes encontrar absolutamente todo paso a paso y conmigo será hasta la próxima recuerda yo soy Fuerza Vala chau chau